Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero no solo se realizaron movilizaciones por los hechos de violencia en Iguala, aquí en el Distrito Federal y en Guerrero, también hubo manifestaciones en diversos estados de la República. En el interior de la República Mexicana también se registraron manifestaciones en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Campeche los manifestantes arrojaron bombas Molotov contra la puerta del Palacio Municipal de Celchacán. En San Cristóbal de las Casas Chiapas dos comercios fueron incendiados y saqueados por encapuchados, además causaron destrozos en una plaza comercial y en sucursales bancarias. Como saldo fueron detenidas 13 personas. ¡Júmenes de Ciudad Juárez irrumpieron en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre e increparon a los funcionarios presentes. ¡26 de septiembre no nos olvida esta lucha combativa! En Morelos se registraron movilizaciones en el centro de Cuernavaca y tomaron una caseta de peaje en el municipio de Tepoztlán. ¡Ajá! 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 De igual forma en Puebla, Sonora, Durango, Monterrey, Chetumal, Tamaulipas, Oaxaca, Pachuca, Guadalajara y Aguascalientes se registraron movilizaciones con información de corresponsales nacionales Amanda Bautista Rodríguez.